He pasado otro de J. Cortes. A ver, voy a mirarlo, dame tantito. Va a mirarlo. Ya viste la pose de Shadowne en la entrada muy alemán. Espérate, espérate, sí la vi. ¡No! ¿Se me ve bailando? Dime que no. ¡Ay, señor! ¡No! ¡Ay, no! ¡Yo no era esa! Amilcar Vs no... ¡Arriba, sube, sube! ¿Por qué me paren en primera fila? ¿Qué bendición en mi Cookies Gacemé, en mi Cookies Gacemé? Me hubiese puesto en la fila de atrás, en la fila de atrás, donde nadie me veía y me gustaba estar ahí a gustísimo, a gustísimo. Me hubiese quedado en la fila de atrás donde nadie me veía. ¡Aww, que tierna la sumisa!